Hoy vas a saltar fuera de la ley Me tocó ser diferente a tu manera de ver A toda gente recente que le destina a poder Un alba que clara en mi mente que no se podrá borrar Aprende hace entonces cuando ya no puedo luchar A su estado de disidente propagan la tradición La justicia es suficiente cuando se pasa la que Y presuntamente no se tiene la gente que defender Concedo directamente a tu forma de la ley Fuera de la ley, fuera de la ley, suspensión Fuera de la ley, fuera de la ley, suspensión Hoy vas a saltar fuera de la ley Hoy vas a saltar fuera de la ley Presto de conciencia obligado, resistencia a merecer La guerra contra el Estado es desafío el poder Es un conviviente que ha llegado entre mi diagonal ¡Vamos con el reino de los diálogos que tranca el animal! Fuera de la ley, fuera de la ley, suspensión Fuera de la ley, fuera de la ley, suspensión Fuera de la ley, fuera de la ley, suspensión Fuera de la ley, fuera de la ley, suspensión Gracias por ver el video.